Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Hola, buenas tardes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en avanzandoconrubén.com, en Reportes365, en el Facebook, en Instagram, en todas las demás redes que estamos en este podcast. Nuestro tema es asegura el éxito en el primer emprendimiento, ya que al iniciar tienes esa emoción, tienes ese nerviosismo de cómo va a ser, si la voy a hacer, si voy a vender, y tienes todas esas grandes ideas, pero lo más importante y lo más relevante son varios de los puntos que vamos a tocar el día de hoy, aquí y gracias a Josefina, que fue parte de la que nos dio esta idea de realizar este podcast nuevamente. Lo hemos hecho anteriormente con diferentes puntos y lo puedes encontrar en nuestra página de YouTube, en Reportes365, pero en la página de YouTube que tenemos, ahí puedes encontrar muchos de los otros podcasts que hemos realizado a través de todo este tiempo. Ya tenemos un buen tiempo transmitiendo para ti semana a semana, y los invitamos a que nos sigan también ahí, que le den en la campanita y que sigan recibiendo nuestras notificaciones con todas las ideas nuevas que damos cada semana. El emprender, el iniciar, primero más que nada es revisar la idea, tu idea que a veces está media, no muy clara, pero es un diamante en bruto y es necesario pulirlo. ¿Cómo lo vas a pulir? Es revisando tu idea, es buscando un equipo con el que vas a trabajar, un equipo en el cual tú confías, que al principio va a ser un poco difícil que confíes en personas, pero es importante que busques un equipo, que te armes de un equipo, por un lado la área de contabilidad, por el otro lado la área de mercadotecnia, por el otro lado la área técnica, por el otro lado la área de ideas, y por el otro lado la área de cómo vas a vender y todos estos puntos te conformas y los sacas adelante. Entonces, todos estos puntos son importantes, pero también es importante el armarte de consejos, como un novato prácticamente y tu inexperiencia se puede decir, porque sí, a lo mejor eres el mejor produciendo estos micrófonos, por ejemplo, en el trabajo y ahora decides producir micrófonos. Entonces, el que allá trabajes, el que allá vayas, no te hace un experto en emprender. El emprender conlleva muchas otras cosas adicionales a lo que realizas en tu trabajo cotidianamente. Entonces, el buscar ideas de empresarios experimentados te va a ayudar, el buscar tutores te va a ayudar, el buscar videos o clases sobre lo que tú quieres realizar, créeme que te va a ayudar bastante. Entonces, el armarte de consejos, el establecer las estrategias, el proceso, el estrategia es el proceso medio del cual se va a planear tu negocio, cuál va a ser tu plan de acción, cómo vas a definir los puntos a realizar, el definir el plan de negocios. El plan de negocios, y siempre lo he dicho, no importa cómo lo hagas, puede ser una simple hoja, poner tus 10 puntos importantes, elegir esos 10 puntos y llevarlos a cabo. Corto, mediano y largo plazo. Pero lo más importante cuando empiezas, corto plazo. Si lograste llevar todo bien en tu corto plazo, lo vas a llevar bien en el mediano plazo y lo más seguro en el largo plazo también. Entonces, el definir los objetivos en tu plan de negocios, el escribirlos, porque si lo dices, lo tengo acá en la mente, y si lo escribo alguien me lo va a robar, no, eso no funciona. Funciona que lo escribas para que sepas tú y te estés recordando de que esos puntos son los que tienes que seguir. Obviamente, plan A no funciona, tienes que buscar plan B, plan C, plan D, pero eso es importante que lo hagas, el encontrar el dinero para tu negocio. A lo mejor vas a invertir tu propio dinero, pero también no pongas todos los huevos en una misma canasta. Siempre, si tú dices, tengo 10 mil dólares para invertir, y esos todos mis ahorros, quédate con algo, y luego invierte nada más, no sé, 7 mil y quédate con un 30%. ¿Por qué? Porque nunca sabes cómo va a funcionar. Tú tienes toda la esperanza y las ganas, e hiciste el plan, hiciste tu mercadeo, hiciste todo, pero tienes que jugarla un poquito más seguro al iniciar. El encontrar dinero no es nada fácil porque los bancos cuando inicias no confían en ti, no tienes un historial, no tienes muchas cosas, pero el acercarte con personas a que te guíen y puedes lograrlo, claro que sí, eventualmente, y sobre todo la persistencia. La persistencia es la que te va a llevar al final de tu negocio a realizarlo y a poder hacer todo. Y un error común de todos los emprendedores inexpertos es no hacer un seguimiento del dinero, el seguir el dinero. Usualmente en todo negocio, los primeros 6 meses, no se produce dinero, se batalla y no se produce dinero. El empresario debe estar preparado para eso y para no gastarse el capital de las primeras ventas como si fueran su utilidad, que realmente no lo son. Mucha gente dice, es que ya vendí tanto, esa es mi utilidad en los primeros 6 meses. En los primeros 6 meses, considera que no tienes utilidad. Entonces, no te gastes el dinero, sigue con el dinero, sigue invirtiéndolo, sigue acomodando y sigue haciendo tu plan de negocios de esa manera para poderlo lograr. Entonces, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en el podcast, en Reportes 365. Y el día de hoy es el tema de asegurar el éxito en tu primer emprendimiento, en tu primer negocio, en tu bebé, en como lo quieras llamar. ¿Cómo puedes asegurar el éxito de esa manera? Revisando tu idea, primero. Tienes una idea, escríbela, redáctala, acomódala, revísala. Conforma un equipo. Es difícil y realmente es difícil empezar solo. ¿Se puede lograr? Sí, sí se puede lograr. Tienes que hacer mucha tarea antes de poderlo lograr. Pero conformar un equipo te va a ayudar a poder lograrlo mejor. Armarte de consejos. ¿Qué es armarte de consejos? Es buscar personas que ya tienen negocio, que lo han tenido y que han hecho cosas que les han funcionado. Entonces, platicar con ellos, buscar ese network, inscribirte y seguir parte de sus consejos para que tú sigas adelante. Establecer las estrategias. Definir el plan de negocios y encontrar el dinero y seguir tu dinero. Primero seis meses, no te gastes el dinero pensando que ya ganaste dinero. ¿Por qué no lo has ganado? ¿Por qué no lo has ganado? Porque estás invirtiendo, estás comprando equipo, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Y realmente si sigues uno de los planes como lo hacen en Japón es un plan muy difícil de llevar pero nada escabellado. Nada, completamente nada escabellado. O sea, eventualmente te vas a poner un sueldo pero es un sueldo normal como lo están haciendo tus colaboradores. O sea, no como dueño vas a decir yo gano veinte mil y mi colaborador gana dos mil mensuales y yo gano veinte mil porque la empresa está ganando veintidós mil. No. Si tu colaborador está ganando dos mil tú tienes un sueldo de dos mil no de veinte mil. ¿Por qué? Si te pagas veinte mil pues vas a vas a quebrar tu negocio. Pero si te pones un sueldo base para poder llevar tus cosas personales sin estar tomando demasiado dinero de tu negocio para que pueda avanzar. Eso es un punto bueno. Eso es un punto real. Eso es saber llevar tu negocio al inicio. Porque si desde el inicio dices estoy ganando muy bien vas y te compras una Ford Raptor de sesenta setenta mil dólares ochenta mil dólares y ahí te estás gastando dinero entonces si mañana viene una crisis ¿qué vas a hacer? Vas a tener que vender esa Raptor y vas a tener que perder dinero ¿por qué? Porque ya se devaluó la camioneta y tú no tienes suficiente dinero. Piensa analiza y llévalo bien. Avanzando con Rubén un podcast más esta semana gracias a todos ustedes y nos vemos aquí la siguiente semana gracias.